Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Sosa. Buenos días. Le agradecemos que se encuentre hoy aquí con nosotros en la comisión y que haya hecho la exposición que ha dado. Voy a pasar a las preguntas para no perder más tiempo. De todas maneras, ya entre las preguntas que le iba a hacer, ya usted ha ido contestando, tanto en su exposición como en las intervenciones con los demás diputados, pero quiero hacerle pregunto, ¿qué le merece a usted, quiero que valore el tiempo que usted ha dicho en su exposición que pasaron 31 horas hasta que la Administración cogiera la rienda a través de la Directora General de Protección Civil de la Emergencia? ¿Pero qué le merece, usted qué valor merece que hayan pasado 31 horas? Mi opinión personal, pero creo que es una opinión compartida por muchas familias, nos sentimos abandonados por nuestro Gobierno. Nos sentimos abandonados por el Estado. Creo que... ¿En esas 31 horas? En esas 31 horas y después también. Pero en esas 31 horas especialmente nos sentimos abandonados porque ahí nadie dio la cara, a pesar de que aquí han pasado personas que dicen que nos pusieron cara y que nos atendieron y nos reunieron para darnos información. No, nos sentimos literalmente abandonados por nuestro Estado, desamparados. Todos, unos teníamos más o menos formación, nosotros tenemos formación, pero cuando te viene una tragedia de este tipo, lo menos que tú esperas es que tu Estado primero te diga qué ha ocurrido y después te ponga en situación para decirte, oye, esto es así, vamos a tratar de que este camino doloroso, esta ruta que inicias hoy como víctima, porque ese día nosotros nos convertimos en víctimas de una tragedia, hay muchas clases de víctimas, nosotros también somos víctimas, víctimas de una tragedia del transporte. Ese día nos convertimos en víctimas, pero no hemos convertido en unas víctimas que nos hemos sentido abandonadas por el Estado, porque el Estado no nos guió, no nos dijo, pues mira, algo tan sencillo como el procedimiento para la identificación de los cadáveres, como todo lo que les he relatado anteriormente. Pero no solo eso, no nos protegió del acoso al que nos vimos sometidos ya en las instalaciones de IFEMA y en las instalaciones del Hotel Auditorio. Allí entró gente haciéndose pasar por familiares que no eran familiares e iban a hacer negocios. No nos sentimos protegidos y si usted me pide que lo califique, le digo que nos sentimos abandonados en aquel momento y en muchos momentos posteriores a la tragedia. O sea, que la estancia que ustedes pasaron en el hotel tampoco fue un sitio, digamos, adecuado para que estuvieran las familias, porque supongo, al ser un hotel habría más, digamos… Nos decían, desconozco ese dato, que era el hotel más grande de España o el hotel más grande de Madrid. Pero no estuvieron protegidos tampoco en el hotel, ni separados del resto de la clientela. Nosotros entrar y salir era una odisea. Allí habían miles de cámaras, habían cámaras de programas del corazón, de programas de… y allí había una desprotección total y absoluta. Entraron en el auditorio, entraron gente haciéndose pasar por familiares que eran o periodistas o incluso representantes de algún despacho de abogados. Nadie nos protegió. Nadie nos protegió. Y no solo eso, yo les pongo en situación. Allí podíamos haber una… yo no sé el número exacto de personas que podían haber allí, pero yo creo que antes hablaba de unas 300 y yo creo que sí. Los primeros días éramos muchos, después ya esa aglomeración va reduciéndose conforme van entregándole los cuerpos de familiares, pero hasta los últimos días hubo mucha gente allí. Teníamos que convivir con eventos festivos. Teníamos que convivir con gente que estaba de vacaciones. Teníamos que convivir… recuerdo una noche que había una fiesta de una empresa y había más de los que estábamos nosotros allí. Nosotros íbamos con nuestro dolor a cuesta, vagando por aquel hotel inmenso, impersonal, a todas luces y otra gente estaba… que vamos a ver, esa gente tenía todo su derecho a festejar lo que quisieran festejar, pero nosotros estábamos de duelo. Nosotros estábamos esperando que nos entregaran los cuerpos de nuestros familiares muertos y teníamos que convivir con esas situaciones. Allí nadie nos protegió de eso tampoco. Durante la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta del gobierno de aquel momento, ¿le dio alguna información o justificación sobre la tardanza de esas 31 horas que le digo para información o de alguna existencia de algún protocolo de asistencia a familiares de víctimas o alguna información sobre sus derechos? Nos comentaron… no, información sobre nuestros derechos, los típicos, ¿no? De ejercer acciones penales y acciones civiles una vez acabaran las acciones penales. Ese tipo de cosas nos lo dijeron. Nos informaron de la tardanza en identificación de los cuerpos y demás. Nos dijo, como decía en mi intervención, que el gobierno iba a poner todos los medios para esclarecer la verdad. Nos habló, ya empezamos a oír hablar de la comisión de investigación y nos dijeron que estuviéramos tranquilos. Nos informó también que iban a poner unas oficinas de atención a las víctimas, tanto en Madrid como en Canarias. Después se fraguaron en Canarias, se fraguó durante un año, que funcionó de aquella manera. Y nada más. Comprensión, solidaridad, vamos a hacer todo por esclarecer las causas, vamos a depurar responsabilidades. Todo eso nos lo dijo ella y nos lo dijeron posteriormente algunos representantes. Nos lo dijo el presidente del gobierno cuando estuvo en Canarias con motivo del funeral de Estado. Pero, como decía antes, en el momento en que el foco se apagó, se apagó la atención. Y bueno, si estamos aquí hoy, diez años después, es porque esas promesas y porque esas... Ya no estoy hablando de promesas. Yo creo que esas responsabilidades que tenía que haber asumido el Estado en el primer momento no se asumieron. Y por eso estamos aquí. No sé si le he contestado la pregunta. Sí, sí, me ha contestado. No tengo nada más que preguntar. Gracias.